¿Cómo se sienta de participar en el equipo de Ortega y Talento? ¿Más perdido, Capila? ¿Más perdido, Capila? ¡Gracias! Con una rapidez Menomenal ¿Cuál es tu nombre? Sí, correcto No puedes hacer Pedro, me llamo Pablo Juan Alfonso Paúl ¿Qué, Paúl? Fernando Wendo Mario Mario Nos podemos quedar hasta las 12 de la noche Sin ningún problema, ¿no? Alberto, más nombre ¿Cómo se llama? Fabricio Luis Bien ¿Cuál es tu talento? ¿Vienes a cantar? ¿Vienes a bailar? ¿A hacer hula hula? Sí, señor Y eres un mimo Aplauso Fabricio La pegó una Bueno Este Muéstranos tu talento Aplauso Para Nuestro amigo No ¡Ten teamko! ¡Ten team! ¡Ten teamko! Gracias por ver el video. Gracias, amigo. Muy amable. Gracias. Otra vez, otra vez. Estaba triste. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. No puede hablar, no puede hablar. Gracias. Muy amable. Yo no supo que te hablan tanto, señores. Yo me estoy escuchando. No sé qué ustedes hacen entonces ahí, señor. Nadie sabe por qué está ahí, señor. Correcto. A los cuatro. Nadie sabe qué ustedes hacen ahí. Buen dinero, si no fuera por Ecuador, tiene talento aquí en el señor. Nadie la conoce. Ese tío es lo que son, hay mucho, nadie la conoce, señor. Muchistosito. Usted es muy chistoso, ¿verdad? Eres muy chistoso. Mafer Ríos, señorita Mafer, usted solo sigue para hacerle boda. Gracias. Usted solo sigue para hacerle boda. Diseñadora de moda. Diseñadora de moda, ¿verdad? Se viste feísimo. Ni su mamá le compre esos vestidos, señorita Mafer. ¿Usted qué hace ahí sentado, hermano? ¿Aquí he venido a decirte en la cara? ¿He visto a decirte en la cara? Es un borracho, hermano. Este es Jonathan, ¿no? Eres un borracho, maestro. Y aquí te lo digo en la cara, maestro. Aquí te lo digo, maestro, y te lo voy a decir en la cara, maestro. Muy valiente. Usted es muy valiente. Muy valiente, ¿viste? Muy valiente. Nadie sabe porque está ahí. ¿Mujeriego, maestro? ¿Eso es lo que tú eres? ¿Qué suele estar ahí? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!